Maestro Cristian Nodal, que buenas imágenes allá en Los Cabos, que buenos paparazzis. Pues se cancela el concierto que tenía programado para el 14 de agosto en Argentina. Yo no sé si haya sido el efecto Cazú, el efecto nacionalista de Argentina, o no llegaron a un acuerdo, no le pagaron, no lo sé. No hay un anuncio oficial por parte de la oficina de Nodal, ni de él tampoco, pero ya aparece en la programación del lugar cancelado. Claro, o no vendió boletos, o dijo mejor no me enfrento a Argentina. Y una fan precisamente argentina que se hizo viral hace unas semanas al criticar que Nodal quería presentarse en el país de Cazú, bueno, no es el país de Cazú, en Argentina. Ahora sale nueva cuenta y confirma que se canceló el concierto. Vean a ver si ella nos da luz. Y sí, se cancela el show de Nodal en la Argentina. ¿Qué dije yo en mi primer video? ¿Cómo se le ocurre a este tipo venir a hacer un concierto acá a Argentina después del moco que se mandó con Cazú? Que no tiene que ver con solamente los fans de Cazú, porque yo no soy fan de Cazú. Y conozco mucha gente que no es fan de Cazú, pero que esta situación le dio por el quinto forro de las pelotas. Y los argentinos somos así. Los argentinos somos solidarios, los argentinos nos apoyamos entre nosotros, somos así. Ante una injusticia nosotros somos una manada que se aprieta en contra de esa situación. Somos así, lo hacemos en todo. Yo creo que había que preguntarle a Juanito Soler, si realmente, Juanito, ¿tú crees que haya sido eso que son solidarios y por eso no aceptan a Nodal allá en Argentina? Yo creo básicamente que sí somos muy solidarios los argentinos, pero también tenemos ciertas ideas que nos permiten a nosotros tomar una diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, y creo que lo están cancelando por eso básicamente. ¿Y qué es quinto forro de eso que dijo? El quinto forro de eso que no quiere saber. Te lo puedo explicar en mexicano, pero lo dejemos para el corte. Sí, para el corte. Ok. Sí, ya tuve problemas por decir cosas que a ustedes no les gustan. Ah, ok, ok. Correcto. Ya me imagino a qué se refiere, ¿no? No, Anés. Sí, eso no, es que me llamó la atención la expresión. Oye, este, y gracias porque Soler nos dio una entrevista para de primera mano, hablando ya de lo que se ve ahí, lo que se ve no, no se juzgan ni se preguntan ni nada, nada más se respeta y se admira el amor. Felicidades. Señor, se agradece. Eso sí, oigan, pues cambiando de tema, yo les voy a platicar de Aita, beso, beso, ya no, pues sí, ¿no? Ya. Daniela Romo es una excelente cantante, pero sin duda es una excelente actriz y tras una difícil pérdida, ahora está lista para regresar a los foros. Así recuerda a su gran amiga Tina Galindo y nos platica de este nuevo personaje que a mí se me hace va a ser una villana de esas malas, malas, malas. Gracias.